Como dice María, tú no puedes presionar a un cliente. Pero fíjate en esto, en este caso, aparte de la prueba que la tenían ellos en el descubrimiento de pruebas, sabían todos, me parece que apostaron a la impugnación del Cano, a la impugnación de Jonathan, a la impugnación de France, a crear dudas. Y la Fiscalía Federal le sacó la alfombra de los pies y no los presentó, pero presentó la prueba. Yo quisiera que, por favor, alguno de los licenciados me contestara, ¿por qué la Fiscalía en este caso no objetó que ambos fueran ingresados en prisión y les permite estar en la libre comunidad? Eso no es un trato preferencial en este caso. En casos similares, como el de Ángel Pérez, se permite porque no son delitos de carácter violento ni tienen armas. Y no representan un riesgo. No representan un riesgo de violencia o de la seguridad de la comunidad.